Ya todo ha ingresado, hace del mes de marzo que estamos recibiendo todos los artículos de la nueva temporada otoño-invierno. La tendencia, hay mucha tendencia, pero la pandemia nos está limitando a ropa sport, digamos, la que más se está trabajando y vendiendo porque la gente no puede salir, entonces se vende mucho lo que es suéter, camperas de algodón, buzos de algodón, pantalones deportivos, ropa de niños que siempre hay que comprar porque los chicos crecen y nos encontramos que a todos les queda chico, la ropa interior, la lencería, siempre necesitamos renovar, se mueve otro tipo de ropa, me parece que la pandemia nos hizo innovar un poquito a todos a los que estábamos acostumbrados a trabajar, pero sí, ya está todo ingresado. ¿En qué horarios están abriendo? Ahora conocemos sobre las restricciones y también hace poquito se empezó a manejar con el sistema TACAWAY, se puede decir, y si dio resultados justamente este sistema. Bueno, los horarios, en mi caso particular, es de 9 de la mañana a 12.30 y después de 14.30 a 17. Algunos hacen de corrido, el tema acá es cerrar horario, que es a las 17, por lo menos por esta semana. La metodología de trabajo no resultó, la gente pregunta, averigua, hemos hecho domicilio, hemos llevado los pedidos domicilio, pero se trabajó, pero digamos una décima parte a lo que se puede trabajar habitualmente, no es lo mismo para nada. Perdón, en mi caso, la gente necesita ver, medirse, probarse las prendas, vos ves algo, una foto y después cuando la ves y te la medís, no es tu talle o no es el color, es un tema, el tema de la ropa es más complicado. Creo, calculo que con el calzado y el accesorio, esas cosas, más o menos para todo lo mismo. Económicamente no es un buen momento para el sector, y digamos, yo el otro día escuchaba a muchos comerciantes quejarse porque nos limitan en los horarios y yo pensaba que deberíamos agradecer que podemos abrir. Yo sé que esto, económicamente, nos afecta a todos, pero peor lo hemos pasado el año pasado cuando tuvimos que cerrar definitivamente las puertas por un mes. Eso fue un golpe económico tremendo. Hoy estamos limitados y no es fácil, pero podemos trabajar y acomodar nuestros horarios. Quizás las ventas no son las que esperamos, pero podemos cubrir medianamente los gastos y reponer la mercadería que vendemos. Yo creo que el año pasado y este año no fue un buen año donde podemos crecer, pero sí debemos agradecer que nos podemos mantener en el mercado cuando hay muchos comerciantes que han tenido que cerrar y nosotros en San Carlos podemos seguir adelante. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los medios de pago que se utilizan aquí en Única? Todos. Todos, todos. Tenés tarjeta mutual, central, visa, mastercard, crédito argentino, nativa, tarjeta virtual, mercado pago, QR, débito y de contado efectivo, tenés un 15% de descuento. Mencionabas algunas billeteras virtual, como por ejemplo Mercado Pago. Sí. ¿Esto atrae mucho a la gente? ¿Es utilizado? Sí, sí, es muy utilizado. La gente aprovecha por el descuento importante que reciben. Sí, sí. Los comercios de ropa y zapatos están limitados los días lunes, martes y miércoles para obtener el descuento y la gente lo aprovecha, se nota. Sí, se nota. ¿Cada cuánto estás renovando stock de ropa? ¿Cada cuánto adquirís ropa? Justamente, dile. Toda la semana. Toda la semana porque yo trabajo todos los rubros. Entonces, o sea, tengo que comprar permanentemente reponiendo talles, artículos, sí. ¿Cómo afectó la pandemia también justamente a esto de adquirir ropa? Bueno, conocemos mucha gente que viajaba a Buenos Aires, se le complicó desde ese lado. ¿Cómo es tu situación? Sí. Comprar en forma virtual. En mi caso, compro todo por WhatsApp. Todos me envían PDF, los tengo que abrir, seleccionar prenda por prenda, talles, colores. Nunca, lo que elijo nunca está disponible, siempre se agotó, tengo que siempre reemplazar. Cambió, es muy diferente. Pero bueno, hay que tomarlo con calma, paciencia, pero como te digo, para poder seguir. Tomarlo con un poquito más de tranquilidad y acostumbrarnos hasta que esto... Igualmente yo llegué a viajar en el mes de febrero, pude realizar cuatro viajes y las dos primeras semanas de marzo también, hasta que bueno, se volvió a cerrar todo. Yo creo que de manera particular algunos están viajando con sus automóviles propios, ahora, no días atrás. Pero los costos son elevados para moverse con un vehículo propio. Así que esperar a que volvamos a poder ir con los tours de compras, tomarnos nuestro día, elegir. Eso era muy lindo para mí. Bueno, Ile, muchas gracias por este ratito que tuviste para nosotros, para contarnos todo sobre la actualidad del sector y también sobre Única. Ay, gracias. Muy amable a ustedes y bueno, feliz Día del Padre para todos, que lo pasen lo mejor que puedan y en familia unidos.